¡Muy buenas amigos! Amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque tengo una nueva noticia. Efectivamente hemos visto PlayStation Meeting, no nos lo podíamos perder. Hemos captado toda la información, yo la he captado, la he analizado, la he puesto en un papel y he visto a ver exactamente qué me estaban diciendo. Y la verdad es que tenemos muchas novedades y mucho contenido y muchas cosas que tratar. Lo vamos a tratar todo en un vídeo, no vamos a hacer cosas separadas, porque realmente parte de la información ya venía siendo rumoreada, con lo cual ya la tenemos, no hace falta repetirla. Aún así la comentaremos, ¿ok? Pero muy brevemente. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Dos modelos, PlayStation Slim y PlayStation 4 Pro. No se llamará Neo, se llamará Pro. ¿Qué tenemos que saber de estas dos consolas? Lo primero, fecha de lanzamiento. PlayStation Slim saldrá el 15 de septiembre, ¿vale? A un precio de 299 dólares euros. ¿Qué tendrá diferente? El tamaño, por supuesto, sonará menos, tendrá mejor ventilación y vendrá con diferente capacidad de memoria, ¿vale? Un 500 gigas y un tela. Pero simplemente será eso, un modelo más recogidito con alguna mejora, nada más. ¿Ok? No va a tener absolutamente nada más. Así que por esa parte terminamos, ¿vale? Y no tenemos nada más que decir. ¿Qué tenemos que decir sobre PlayStation 4 Pro? Bueno, PlayStation 4 Pro, que saldrá el 10 de noviembre de este año, lo cual me ha sorprendido bastante porque es una fecha bastante corta, no da demasiado margen de movimiento y más en octubre con PlayStation VR, que, por cierto, irán relacionados, ¿vale? PlayStation VR con la PlayStation 4 actual será una cosa más o menos medio limitada, que se podrá jugar, pero, bueno, será limitadilla, ¿vale? Será una cosa regular, pero con PlayStation 4 Pro será una cosa fantástica, ¿vale? Así que lo están relacionando más o menos por periodo, por fecha. ¿Vale? ¿Qué tenemos que decir sobre estos PlayStation 4 Pro? Y vamos al gran. Primero que sale el 10 de noviembre, efectivamente, y sale un precio de 399 dólares euros, que es el mismo precio con el que salió de partida la PlayStation 4 en su día, ¿vale? Así que no está tan mal. Características técnicas, no nos han explicado demasiado, pero nos han dicho que será el doble de potente. El doble de potente es el doble de potente, ¿vale? Multiplicar la consola PlayStation 4 por dos, simple y llanamente. No tenemos que hurgar, no tenemos que involucrarnos más en los aspectos técnicos de este, en este campo, en este calibre, ¿vale? Porque realmente es simplemente el doble, ¿vale? No nos han dicho nada más, así que tampoco vamos a hurgar en eso. ¿Qué más sabemos? HDR. Esto venía sonando y mucho. El HDR es una mejora de calidad en las imágenes porque se intensifican las luces y las sombras, ¿vale? Los colores intensifican. No es que sea de mejor calidad, simplemente que nos hace como un efecto de luces que hace que parezca de mejor calidad. Será compatible, así que es muy importante porque es un método que se va a usar mucho. Más que el 4K. El 4K todavía le queda terreno por recorrer. Pero entre medias se ha colado el HDR que va a venir pegando muy fuerte, ¿vale? Muy fuerte. Así que es muy importante que PlayStation 4 Pro tenga HDR, ¿vale? Bien, más cosas. Efectivamente, leerá 4K, pero cuidado, no nos confundamos. La gente confunde y la gente cuando confunde se engaña y engaña a los demás. Leerá 4K. Leer 4K no significa que reproduzca 4K de forma nativa. Esto son dos cosas diferentes. Vamos a aplicarlo muy brevemente, que ya lo he hecho anteriormente en otros vídeos, pero lo voy a aplicar muy brevemente. ¿Os acordáis de las televisiones Full HD y HD Ready? Pues es igual. HD Ready significa que la televisión efectivamente lee HD, así que la reproduce, pero no con la misma calidad que una Full HD. ¿Por qué? Porque Full HD es reproducir todo el HD de forma nativa, de forma natural, ¿vale? Son dos cosas que son muy diferentes. Efectivamente, PlayStation 4 Pro leerá 4K. Que esto irá compenetrados con Netflix, ¿vale? Y con YouTube. YouTube se abrirá más terreno en los vídeos 4K con esa resolución. Y la PlayStation los leerá. Obviamente los reproducirá, ¿por qué? Porque puede. Igual que en Netflix. Netflix ya muestra contenido en 4K. Así que PlayStation 4 podrá leerlo tranquilamente. Bien. ¿Qué más tenemos que decir sobre esto? Bueno, vamos a existir en el 4K, en el Ultra HD, porque sí es cierto que para que la consola reproduzca 4K, siempre tiene que ir compaginado con una televisión Ultra HD, que también reproduzca 4K. Esto significa que con una televisión Full HD se verán los colores bien, muy bien. ¿Vamos a notar la diferencia? Sí, correcto. Pero no como si tuviéramos una televisión Ultra HD, ¿vale? Con 4K. Así que fijaros el cambio tan excesivo que nos están proponiendo. Comprar una consola más potente, sí, pero acompañado de una televisión más potente. Con mejor calidad. Bueno, esto digamos que habrá que jugar un poco con los números económicamente para poder asimilarlos, ¿vale? Asimilar todo esto. Pero bueno, porque es una inversión bastante grande el que quiera compaginar todo, ¿no? PlayStation VR, PlayStation 4 Pro, Televisión... Suena un poco a lío, ¿no? Suena un poco a lío económico. Pero bueno, tenemos que comentarlo para que lo sepáis. Amigos y amigas, esto es muy, muy, muy... Es muy importante saberlo, ¿vale? Bien. ¿Qué más tenemos que decir sobre esta consola? Pues, simple y llanamente, nada más. Es lo que ha salido. Las especificaciones técnicas ya, lo que os digo, simplemente han dicho que será el noble potente, pero no han especificado nada más. Supongo que en un futuro lo pondrán más detallado. ¿Reservas? Ni idea. Simplemente que sale el 10 de noviembre. ¿Se podrá reservar ya? No sé. ¿Dónde? Tampoco lo sé. No han dicho nada. Supongo que las tiendas distribuidoras se irán poniendo de acuerdo para las fechas y para poder reservar. Habrá modelos ya, bueno, pues asignados a esas distribuidoras, ¿no? A Amazon, en Corte Inglés, aquí en España... Bueno, pues... Distribuidoras normales, ¿vale? Las que podemos usar habitualmente. ¿Ok? Bien, amigos. No se me queda nada más que yo sepa. Bueno, deciros una cosa muy importante que igual nadie lo ha pensado, pero Proyecto Scorpio es bastante... Voy a decirlo de una manera para no herir la sensibilidad de nadie. Es mejor... Bastante mejor que PlayStation 4 Pro. Pero cuidado, cuidado. Proyecto Scorpio... Proyecto Scorpio, perdonad, sale dentro de un año. Dentro de un año, PlayStation 4 Pro se habrá quedado un poquito encogida y... Un poquito encogida y Proyecto Scorpio será una cosa normal, ¿vale? Cuidado porque estamos hablando de un año. Un año. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que... ¿Cuál es...? Y esto le hace una pregunta para que todos penséis un poquito y repaséis. ¿Cuánto va a durar esta generación nueva de consolas renovadas? ¿Cuánto va a durar? Puede ser que no llegue ni a dos o tres años y ya tengamos una nueva generación. Yo tiro eso ahí para el día de mañana para el que me lo quiera responder, ¿vale? Imaginaros comprar una Play 4, tres años después comprar una Play 4 mejorada Pro y tres años después cambiar a otra generación. En 6 años podremos haber cambiado de consola tres veces. Cuidado, lanzo eso ahí para el día de mañana. Amigos, un saludito en la iglesia, suscribirse, nos vemos en la siguiente. Ya sabéis que si sale alguna noticia más sobre esto, bueno, han salido juegos, ¿vale? Es cierto, han salido juegos, han mencionado juegos, pero no los voy a nombrar porque entonces estaría aquí tres horas. ¿Vale? Pero han mencionado muchos juegos muy interesantes que también se verán mucho mejor en PlayStation 4 Pro. Que por cierto, por cierto, que no lo había comentado antes, es que hay muchos detalles. Los juegos se reproducirán en ambas consolas. La única diferencia es que una se verá mejor que la otra. Pero, pero, si a día de hoy los juegos lo veis bien, es simplemente que en la PlayStation 4 Pro se verán un poco mejor, ¿vale? Para los, para los más puritanos de todo esto, bueno, pues les gustará la idea porque les gusta estar a lo más y les gusta lo que tenga más calidad. Para otros, pues simplemente dirán, mira, por un poquito de calidad, pues no me gasto ese dinero, ¿vale? Entonces, bueno, eso que lo sepáis, ¿vale? Que los juegos sean compatibles con ambas consolas y eso no va a haber ningún tipo de problema. Y los juegos que ya existen dependen de las desarrolladoras que quieran adaptarnos a las nuevas consolas, a la nueva consola, a la Pro, para que se vea un poco mejor. Así que yo dejo eso ahí. No me entretengo más, no os entretengo más, amigos y amigas, gracias por estar ahí a compartir un saludito. Nos vemos en la siguiente y ya sabéis que si sale alguna cosa sobre esto, que seguro que sí, seguiremos informando. A la seguid, cuidaros. Adiós. 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 Adiós.